Bienvenidos a un nuevo video de este su canal Tractorial. En esta ocasión les estaremos mostrando como hacer un Silvion de manera fácil y rápida. Recuerda, si no te has suscrito, suscríbete, dale like y comenta. Para todos los que nos estén viendo nuestro canal, hoy vamos a ver un tutorial de cómo dibujar este Pokémon tipo Hada llamado Silvion. Esta es como su evolución máxima, pero yo lo voy a presentar en su pre-evolución que es sin las alas y sin los listones. Primero hacemos un círculo con la forma de la cabeza. Qué importa si queda más ovalada en la parte de abajo, porque en Pokémon se suele hacer de que como que tienen cara de papa los personajes, principalmente las evoluciones de IVI, así que ningún problema. La cruz para hacer diseños donde irán la nariz y donde irán los ojos. Esta parte de aquí, el torso y el cuello, la oreja, siempre son curvadas, no son punteadas ni son muy rectas. Es algo a tomar en cuenta con este Pokémon. Los ojos son parecidos a la forma de un huevo, así que de la parte de arriba es más pequeña que la parte de abajo, igual que con la cabeza. Irémos dando forma a la cara, siguiendo el círculo. Ese será nuestro apoyo para posicionar bien el mentón y la frente, que queden bien proporcionados siempre. En este caso está viendo un lado, así que una parte irá casi recta, no tendrá la forma del pómulo. Esta parte ya es un poco más complicada, que son las patas. Las patas suelen ser del inicio un poco más gruesas y después terminan un poco más delgadas. Y el detalle es tratar de que no se mire desconsonante aún con ese detalle de que arriba es más grueso y abajo es más fino. Posicionamos la nariz. La nariz es un triángulo que la parte más larga del triángulo tiene que ser más o menos circular, no completamente recta. Dentro de los ojos se hace un semicírculo para simular el brillo que siempre tienen, ya que estos no tienen como un iris, sino que siempre solo un solo color y la parte brillante es la que te dice a dónde está viendo. Aquí haremos otro círculo donde ya está terminando el doble de toda esta parte de la curva de la espalda. Y se pueden hacer las patas trasera. Se hace un círculo casi entero y abajo se hace el borde de las patas. De la posición en que está sentada es que se hacen las patas de esta manera, no siempre queda así, no siempre queda igual. Aquí se hace un poco de la otra parte. Ahora vamos con la cola. La cola es larga, pero no tanto, no hay que exagerarla, porque en este caso, porque la estoy haciendo un poco más recta, en el dibujo de ejemplo, está más a un lado la cola y por eso es que se mira un poco menos grande, pero son tamaños muy similares, no varían mucho. Ahora vamos con el listón que tiene en el cuello. Este Pokémon tiene demasiados detalles en cuanto a eso. Tiene varios listones y tiene, y esto es parecido a un Glaceon, tiene una cinta saliendo del listón. Estas cintas van alrededor del cuerpo y se enredan entre las patas y así. Así que puede ser algo complicado. Para hacer esto, recomiendo mejor solo hacer una línea más o menos en donde se podría dirigir. Casi siempre se dirige a las patas, entonces se hace una, después se hace la otra y después se complementa con otra. No tratar de hacer la cinta entera, sino hacerla parte por parte, así se hace un poco más sencillo. En el interior de la oreja. Siguiendo casi siempre la misma forma de las orejas, que no quedan muy rectas, que no sean puntiagudos, que sean curviadas. Aquí hay otro listón. Repetimos la parte de la cinta. Vamos a hacer que salga por aquí. Aquí hay otro listón. Procurar que la cinta siempre sea curviada y no tenga posiciones rectas. Casi siempre las cintas están al aire y están en movimiento, así que por lo tanto, si así siempre están curviadas. Ahora vamos a tomar en cuenta con este Pokémon. Ahora vamos con la parte de la cabeza. Añadirle los detalles, así como la parte posada y cual parte blanca, al igual que en las patas. En las patas es más fácil porque se asemeja a un pequeño triángulo al que se está haciendo. La mayoría de veces, las evoluciones de Eevee, así como Silvio en Glaceon y hasta el mero Eevee, lo suelo hacer sin boca. Pero en este caso se le puede hacer una, pero siempre muy pequeña. Se borran los trazos que se siguieron para hacer el marco del brostro. Añadirlo. 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 colores pasteles pero eso queda su decisión y eso ha sido todo por hoy si te ha gustado el vídeo dale pulgar arriba y compártelo con tus amigos nos vemos en un próximo vídeo